Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este Santo Rosario lo vamos a ofrecer por nuestra nación, para que recibamos la claridad que necesitamos en este momento, para que el Espíritu Santo llene a esos líderes y también de la luz, en donde haya falta luz. Por el fin de esta pandemia, por nuestra comunidad de Holy Cross, por nuestras familias, por nuestros sacerdotes. También vamos a ofrecer este Santo Rosario por el alma de Amadita Vega. Estamos unidos en oración con su familia en este momento. Y vamos a pedir que su alma descanse en paz por la misericordia de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Los misterios que vamos a celebrar son los misterios dolorosos. Y en estos misterios vamos a contemplar el vía cruz y que vivió Jesús y también cómo la madre sufrió por él. El primer misterio de dolor es la flagelación de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos a la Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El segundo misterio de dolor es la flagelación de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave María purísima. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Tercer misterio de dolor es la coronación de espina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebido, María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave María. El cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz acuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Orde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebido, María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Amén. Perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Quinto y último misterio de dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido, María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Especialmente en la más necesitada tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Vamos a ser un Padre Nuestro por el Papa. Un Padre Nuestro y un Ave María por el Papa Francisco y sus intenciones personales. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Providencia, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ponernos de pie y a saludar a Nuestra Madre Santísima con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Señor, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 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 A Él le cantaremos. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que entreceréis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe Él que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, y laudablemente, contarnos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Letura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Nosotros, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos y a sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con ustedes, pues los llevo en mi corazón y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio. En el Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuando los amo a todos ustedes, con el amor extrañable con que los amó Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Qué grandes son tus obras, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Qué grandes son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Qué grandes son tus obras, Señor. Acordándose siempre de su alabanza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Qué grandes son tus obras, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fereceos. Y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fereceos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sabro o no? Ellos se quedaron callados. Entonces, Jesús tocó con la mano al enfermo. Lo curó y le dijo que se fuera. Y, dirigiéndose a ellos, les preguntó, ¿Si a alguno de ustedes, si le cae en un pozo, su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieran qué contestarle. Palabra del Señor. Buenas noches. Esta noche quiero hablar, predicar sobre la primera carta al apóstol San Pablo o los filipenses. Especialmente el último párrafo que voy a leer de nuevo. La palabra dice, Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios y irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios y irreprochables al día de la venida de Cristo. Imagínense si todas sus decisiones eran lo mejor cada día, cada instante, cada decisión. Eso es libertad. Sí, eso es libertad. El mundo quiere vender un otro concepto de libertad. El mundo quiere decir Libertad es cuando yo puedo escoger lo que yo quiero cuando yo quiero como yo quiero. ¿Verdad? Ese es un concepto de libertad en el mundo. Y esto tiene otro nombre en la vida espiritual. Se llama esclavitud. La esclavitud es cuando mis pasiones dominan mis decisiones. Yo no soy libre porque tengo que seguir lo que yo quiero en el momento. Soy impulsivo. Si yo quiero algo, yo hago porque soy dominado por mis pasiones, por mi carne, por mis emociones. No soy guiado por el Espíritu Santo, por la racionalidad que es un don de Dios que nos dio inteligencia, iluminado por el Espíritu Santo. Sería un gran diferencia si ando de cada decisión, yo consulto al Espíritu Santo y yo entrego la decisión a Él y yo doy permisión a Él a escoger por mí en mis decisiones porque yo no quiero hacer ninguna cosa que es contra la voluntad porque sé, eso va a dañarme y va a dañar a los demás en mi alrededor. ¿Sí? Yo no quiero estar enfrente decidiendo lo que yo debo decir. Yo quiero estar atrás y dejar el Señor y el Espíritu Santo decidir por mí. ¿Sí? Pero es sutil porque yo tengo que también tomar decisión por mi voluntad. So, la clave, un secreto espiritual es dejar mi interior, mi mente, mi voluntad sea formado y inspirado por el Espíritu Santo. Te olvido, Dios no va a hacer por nosotros la decisión. Él nos dio la libertad, la voluntad libre. Podemos escoger pero Él quiere que o escogemos lo que Él quiere por nosotros porque lo que Él quiere por nosotros es mejor que nosotros queremos. Esa es la idea. Y eventualmente, si uno hace un hábito de dejando el Espíritu Santo mezclar con mis decisiones y guiar mis decisiones, yo puedo comenzar de renovar mi mente en Cristo, como dice San Pablo. que en mis decisiones voy a formar o crear un hábito de mente que yo voy a como continuamente decidir por lo que es lo mejor en cada decisión. Esa es la meta. Y sí, con Cristo es posible. Mira la vida de los santos. Eso es como ser un santo o santa que que desear y trato nuestro mejor dejar el Espíritu Santo como darnos el discernimiento de la sabiduría en nuestras decisiones. Ok. Ese es el concepto, la teoría, pero hablamos sobre la práctica. Primero, una historia de un sacerdote que una vez me contó él iba a ir a una misión, a una parroquia a predicar tres días. Los misiones de viernes, sábado, domingo, ¿verdad? y la primera noche él estaba planificando predicar muy fuertemente contra el pecado, especialmente los vicios de la comunidad donde él iba a predicar. En él, como estaba antes de llegar al lugar, él propuso una homenía, una predica, una charla para como hablar con fuego contra el pecado de la comunidad, contra el pecado de la humanidad entre esta comunidad. Y sabemos en la vida espiritual como predicadores es necesario nombrar los pecados, incluyendo es esencial si no nombramos no estamos cumpliendo a veces nuestra responsabilidad porque es muy fácil el enemigo puede hacernos ciego a nuestra propia realidad y nuestra propia disfunción. Es un trabajo de un predicar nombrar y decir las debilidades los pecados de la comunidad o de uno mismo uno puede reflexionar aceptarlo reconocerles y sacarles en confesión. Esa es la idea. Eso es parte de la misión de un predicador que haga las misiones. Normalmente la primera noche predica fuerte fuertemente sobre la maldad lo sucio lo vicio todo eso. Bueno él estaba preparado con su texto que él iba a ir y realmente darles duro porque sabemos es necesario pero en su oración en la tarde recibió un mensaje muy fuerte del Espíritu Santo no lo hago no debe hablar así a ese pueblo no tú vas predicar sobre mi misericordia tú vas explicarles el amor que tengo por cada alma roto débil enfermo tú vas a hablar sobre mi misericordia a esa pueblo bueno él recibió este mensaje estaba confundido pero yo estoy preparando esos tres días esta esta predica pero el mensaje en oración porque él fue a oración orar como debemos antes de salimos a evangelizar antes de predicar tenemos que orar y recibir lo que Dios quiere decir no lo que yo quiero decir igual ustedes cuando se van en sus apostolados no se vayan sin consultar el Espíritu Santo bien primero y pedir a él lo que él quiere decir bueno so boró el primero texto y comenzó un otro sobre la divina misericordia el amor de Dios que es más grande de nuestros pecados que es un mar donde nuestros pecados pueden sumergir en el vino por los pecadores no por los justos y todos nosotros somos débiles y pecadores y todos nosotros necesitamos un médico que se llama Jesús para curar nuestras enfermedades pues se fue al confesionario después y dice por esta noche y el próximo día vino uno y otro atrás otro atrás otro atrás otro en nombre del Padre Espíritu Santo amén ok que se nos sea en tu corazón para hacer una buena confesión hace cuánto tiempo has hecho la última confesión padre perdóname soy pecador no ha confesado en 30 años no ha confesado otro 20 años otro 40 años otro 50 años otro 40 años otro 30 años otro 15 etc etc y se llama los ballenas la palabra en español un whale como dice ballena los ballenas grandes eran pecaros grandes no eran los chiquitos que comemos por la cena no era como los ballenas grandes como y borones si si el wow el señor lo mandó alma atrás alma atrás alma atrás alma que era años sin confesar era una gran lección por esta parte wow mira como es el señor si yo tuviera darles la palabra que yo quisiera dar esas personas probablemente no atreveran atreveran para venir y deshogarse abrirse sacar su su vergüenza su lo que hacen ellos avergonzada pero él escuchó la palabra de Dios y su Espíritu Santo y el discernimiento para predicar una palabra más misericordioso y tocó bastante corazones y salvaran muchísimas almas en este fin de semana es un buen ejemplo como va cuando escogemos lo mejor y no lo que yo quiero sino lo que él quiere ese es el deseo de San Pablo por los filipenses que su amor siga creciendo más y más porque y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual sensibilidad espiritual es decir alguien que tiene una sensibilidad por los demás no ser duro casado a mis principios es mi manera o va no funcione hay que tener sensibilidad espiritual entender la alma entender la persona escucharlo entender el por qué él es así el por qué él es así y tener el corazón de Jesús que es manzú humilde cuando venimos a este momento cuando tenemos que hablar y predicar si podemos decir es verdad Jesús mismo también cuando él necesitaba lo dio duro a los feriseos obviamente hipócritas si los echó afuera del templo pero hablando con gente de corazón duro para enseñarles una acción profética ayudarles despertar de su ceguez pero con los pecadores manso humilde con los contritos otra forma verdad eso era Jesús pero en este caso si según la palabra si crecemos más y más en amor te ve amor es la clave cuando somos gente de amor automáticamente tenemos la sensibilidad espiritual a entender comprender el prójimo la persona en necesidad amor pero la palabra sigue así podrán escoger siempre lo mejor eso quien no quiere escoger cada vez lo mejor por ti mismo por tus hijos por su esposa tenemos que escoger lo mejor y llegar limpio no sucio si limpio y irreprochable a la vida de venir de Cristo bueno eso es la idea otro ejemplo conozco una historia de una mamá frustrada por una situación con su hijo vamos a decir voy a cambiar un poquito de detalle pero en lo general la historia es eso que bueno con esta frustración estaba creciendo en ella creciendo en ella creciendo en ella y ya la hija vino en ella como con su humanidad con su carne quisiera decirla porque ella merece eso está mal criado siempre pero algo o mejor dicho alguien dijo a ella no y contestó ay mi hija bienvenido estamos esperándote estamos Jesús y yo estamos esperándote míralo míralo ella está esperando a ti qué quieres decir y se calmó se calmó mire como diferente la respuesta si uno yo soy mamá yo voy a decirle como necesita escucharme pero como la sabría de Dios por su oración intervino para cambiar su respuesta su actitud de sensibilidad la hija está dudida ella tiene sus cicatrices sus chagas tiene que ser astuto en cómo tratarla y ya ellos terminarán orando en vez de peleando sabiduría Dios quiere que escogemos lo mejor y como hacemos dice la palabra tenemos que crecer más y más en amor 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 lo más que amamos o dejamos mejor dicho el Señor amar en nosotros los demás ya vamos a crecer en lo que es sabiduría en cómo escoger momento por momento por momento entre el día Dios quiere mezclar con nuestras decisiones y no hay una decisión demasiado mínimo por el Señor Él quiere entrar hasta lo más mínimo detalle de nuestra vida porque Él nos ama Él quiere el mejor por sus hijos ustedes son hijos y hijas de un buen padre Él quiere que ustedes escogen lo mejor cada vez cada vez cada vez por eso buscamos al Señor y si somos humildes podemos decir Señor quita de mí este egoísmo y mi voluntad por favor y por solo déjeme recibir lo que tú quieres por mí ponga tu voluntad en mi corazón ayúdame a discernir el Espíritu que ese Espíritu es lo mío o es tuyo Señor por favor haz lo que quiere en mí haz lo que quiere en mí yo puedo reflejarte puedo ser un semejante de ti en este mundo y puedo crecer más y más en amor para tener sensibilidad espiritual y conocimiento espiritual y llegar mañana limpio y reprochable cuando vienes mi Señor un saludo Amén. Presentamos nuestras oraciones al Padre y también a los demás en el mundo. Confiando en su amor providencial. Por todos los miembros de la iglesia, que la gracia de esta Eucaristía ayude a producir frutos buenos en nuestras vidas. Oremos al Señor. Por los líderes civiles que el Señor les provee con los recursos espirituales y practicales para cumplir su trabajo, para poner un fin a la violencia, a la maldad en este mundo. Oremos al Señor. Por todos los enfermos y sufriendo una enfermedad mental y física, que Cristo, el Divino Médico, les den consuelo y sanación. Oremos al Señor. Por nosotros y por nuestras familias y queridos, que el dormimiento del Espíritu Santo ayudan a confirmar a la corazón y mente de Cristo. Oremos al Señor. Por los defuntos que ellos vean para siempre el rostro de Dios. Oremos al Señor. Por la alma de María Galarza, por quien ofrecemos esta santa misa, oremos al Señor. Por la alma de María Galarza, por quien ofrecemos esta santa misa, oremos al Señor. Padre de bondad y amor, escuchen nuestras oraciones y nuestras necesidades. Y por favor, nos contesta si expresamos según su santa voluntad. Nos pedimos para la intercesión del corazón de María Galarza y del rostro de María Santísima. Y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal del que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, su cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Señor, te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Este es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes se agrave a Dios para el torporoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Mire, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestra herbera y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios torporoso y eterno. Pues por medio de su amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor vulneroso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unanimes de bendición tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él, con él, con él, con él, honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza. A él, con él, con él, honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Por todo su santo, cantamos para ti. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Por todo su santo, cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de todo santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, valentemente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabara la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en que memoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vidicales de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de subirte en tu presencia. Te pedimos humilamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timothy, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, especialmente María Galarza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, los merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, iluminante del Espíritu Santo, todo el honor y todo la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del sabiduría y siguiendo sirviendo en enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No notes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que ayudaras por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus postres la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives serrenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Señor, siempre con ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, de infiedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz. Danos la paz, danos la paz. Amén. Señor, no soy libre entre mi casa. Una palabra de Dios va a estar para el Señor. Amén. 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 sufrir, tu camino y esperanza, de quien ama el caminar, si no se siembra no habrá frutos, el trigo al morir, mi la da, a comer tu pan nos acercamos, fuerza nos dará para vivir, eres tu señor el pan de vida, que nos da con suelo y paz en el sufrir, tu Jesús eres mi amigo, mi alegría, mi ansiedad, dame señor la luz que busco, quiero caminar sin dudar, a comer tu pan nos acercamos, fuerza nos dará para vivir, eres tu señor el pan de vida, que nos da con suelo y paz en el sufrir, eres tu señor el pan de vida, que nos da con suelo y paz en el sufrir, eres tu señor el pan de vida, que nos da con suelo y paz en el sufrir, eres tu señor el pan de vida, que nos da con suelo y paz en el sufrir, Amén. 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 Que tus sacramentos Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una última palabra, anuncio que primero una palabra de agradecimiento a varias personas que están participando en esos tres días de ayuno y oración por la elección. Es un momento muy importante por la nación y si no han escuchado sobre esta propuesta, todo el mundo está invitado a hacerlo por lo menos tal vez mañana, un día de orar y ayunar en preparación por este momento de elección el martes para pedir como la voluntad de Dios se ha cumplido en todos los corazones y también para purificar nuestros propios corazones. Y les invito a participar hasta mañana. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios torporoso, el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo diciendo sobre ustedes por lo menos que para siempre. Pueden ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndolos en la batalla, sin nuestro amparo contra la perversidad y sin chances del demonio. Reprime a Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de milicia celestial, arruare en el infierno con el vino de poder, a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la apreción de las almas. Amén. Alabaré, 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 alab Unos cantan, otros oran y todos alabarán al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Oración. Amén. 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 Gracias.